Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la bendición del Eterno. Es tan importante la bendición del Eterno que nos puede cambiar la vida. Uno, con su energía, puede volver a surgir, aunque esté en un lugar ya en el que piensa. No hay salida. Como David Amélez escribió, desde las profundidades te he invocado. Tú rescatas desde las profundidades. Escribió en el Libro de los Salmos. El Eterno es muy poderoso, creador del mundo. Todo está en sus manos. No puede cambiar la vida. ¿Y qué tenemos que hacer para traer la energía del Eterno? Alabarlo. Alabarlo por todas sus creaciones que son inimaginables. Y está escrito en las palabras de los sabios que todo lo que ocurre en lo bajo es por la palabra de lo alto. Incluso una hoja de un árbol no se cae si no es por una palabra de lo alto. Así como el Eterno creó el mundo en los seis días de la creación y al séptimo día descansó con la palabra, como está escrito, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, dijo Dios sea la vegetación y fue la vegetación, dijo Dios sean los animales y surgieron los animales, fueron creados los animales por su palabra. Así todo lo que existe es creado a cada momento por su palabra. Nuestros cuerpos, por ejemplo, son un milagro. Son cuatro elementos que están trabajando juntos y si un elemento no estuviera, el cuerpo desaparecería. Por ejemplo, si el elemento agua se retirara de nuestro cuerpo, todos los elementos sólidos, las partículas sólidas, se caerían al suelo porque no se podrían mantener unidas. Tan importante es el elemento agua a tal punto que los científicos han descubierto que incluso en las rocas sólidas el agua ya no se puede apreciar en forma visible, pero está en estado químico, está presente. El agua está presente en todo lo que hay debajo de los cielos, en toda la obra de la creación y mantiene unidas las partículas sólidas. Y la palabra del Eterno vivifica cada cosa y ni una hoja de un árbol se cae siquiera por sí sola, sino por la palabra de lo alto. Y habíamos pensado, si una hoja molesta, por ejemplo, aquí hay una hoja, esta, que, decimos, se interpone, pero dentro de esta hoja también está la palabra del Eterno. Y los sabios escribieron que también tienen almas que están dentro de, incluso de las hojas de un árbol, o sea, que es tan importante incluso respetar la obra de la creación, que necesidad de cortar una hoja, para qué, si no la queremos comer, simplemente porque está ahí, la queremos quitar. Puede ser que tiene un alma, vino a realizar una función en este mundo, quizá vino a escuchar este vídeo, el alma que está dentro de la hoja, vaya uno a saber. Nosotros sabemos que alabando al Eterno atraemos su energía, su bendición. Y tenemos una bendición suprema, que es esta. Bendito eres tú, el Eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, que todo fue creado por su palabra. O sea, alabamos la obra de la creación y con eso atraemos una energía suprema. Tenemos otra creación de fondo, que es el sonido de un perro, también fue creado por el Eterno. Tenemos aquí otro sonido que he escuchado, de cuervos, todos decoran lo que nosotros estamos explicando ahora. Todo es por voluntad del Eterno también. El ladrido de un perro, el sonido que emiten los cuervos, todo es por obra del Eterno y por voluntad del Eterno. Y que la hoja esté aquí también y cada cosa. Y nosotros alabamos al Eterno por toda esa obra de la creación y atraemos la bendición suprema. Y recibo muchos testimonios por recitar la bendición que he mencionado previamente, sobre un vaso de agua y beber el agua. El agua trae mucha bendición, está conectado con la bondad. Y aquí vamos a ver una declaración, un testimonio, que he leído muchos ya. Pero cada vez recibo otros nuevos y es importante compartirlos porque nos fortifica. Recitar la bendición, bendito eres tú, el Eterno Dios nuestro, Rey del Universo, que todo fue creado por su palabra. Y beber agua, un vaso de agua o si tiene una copa, no importa el recipiente. Beber agua, si desea beber agua. Y eso trae mucha bendición. Me ha escrito Shashilin. Wow, estoy maravillada. Yo lo comencé a hacer hace una semana, desde hace mucho no tenía paz. Y hoy sí, ya la tengo. Además tenía una necesidad económica y una amiga con quien no hablaba hace años, me contactó para pagarme algo que me debía hace años y ni yo me acordaba. El Eterno es maravilloso, bueno y misericordioso, alabado sea hoy y siempre. Vale decir que comencé y sigo haciéndolo, no por las bendiciones que Él me puede dar, sino porque quiero alabarle y que el Eterno está siempre en mi vida. Eso es importante, lo hace porque quiere alabar al Eterno y no para pedirle algo. Alaba al Eterno porque Él es el creador de todo, con la bendición por toda la creación, ir sobre un vaso de agua y beber el vaso de agua y eso es incondicional, alabarlo incondicionalmente y eso atrae mucha bendición. Alabarlo en forma incondicional, eso es algo muy poderoso. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.